En la actual temporada 2019-20, de la Copa Alemana, hay un equipo que está causando verdadera sensación. Se trata del fútbol club Saarbrücken. Es el primer club procedente de la cuarta división alemana, la actual regional Liga, que se ha clasificado para jugar las semifinales de la Copa Alemana. Pero vamos por pasos. El estadio del Saarbrücken, es el Louis Park Stadium, y que actualmente se encuentra bajo obras de remodelación. Antes de la renovación, el estadio construido en 1953, tenía una capacidad para 35.000 personas. Este estadio fue en 1954, también el escenario, de un partido de clasificación para un mundial, entre la entonces autónoma región y estado del Saarbrücken, y Alemania, y que ganó Alemania por 3 a 1. Se prevé que durante el año 2020, se finalice los trabajos de renovación, para dejar al estadio con una capacidad para 16.000 personas, eliminando la pista de atletismo que antes tenía. Hasta que se terminen las obras, el equipo está jugando sus partidos en el Hermann Neubeger Stadion, de la vecina ciudad de Boelklingen, y que cuenta con un aforo para más 8.400 espectadores. El club fue fundado en 1903. Al principio el club se llamaba FV Saarbrücken, pero a partir de 1945 adoptaron su actual nombre. Lograron su primer subcampeonato alemán en 1943, al perder la final por 0 a 3 ante el Dresden. Después de la guerra, en 1948, se ve obligado el fútbol de la región del Sarre, a abandonar el sistema de liga alemán, y le permiten competir, en el fútbol francés. Allí, en 1949, logra un hecho insólito. Consigue proclamarse campeón de la segunda división francesa, pero se le niega el ascenso a la primera división gala. A ese campeonato, no le otorgaron carácter oficial, y no le dieron la validez oficial como campeón. En 1952, el Saarbrücken volvió al sistema de ligas alemán. A principios de los años 50, el Saarbrücken fue el primer equipo alemán, que venció al Real Madrid en un amistoso, por 4 a 0. El entonces presidente de la FIFA, Julius Rimet, llegó a decir, que el Saarbrücken era el equipo más interesante de Europa. Logran su segundo subcampeonato de Alemania, en 1952, al perder la final por 2 a 3 ante el Stuttgart. El Saarbrücken fue uno de los 16 equipos, que participaron en la primera edición de la Copa de Europa de Clubes en 1955, representando a la región del Sarre. En la primera ronda vencieron al Milan por 4 a 3, pero perdieron en el segundo partido por 1 a 4, y quedaron eliminados. El Saarbrücken fue uno de los 16 clubes fundadores, de la primera temporada de la Bundesliga, en 1963. Pero lamentablemente, quedaron últimos en la Bundesliga, y no pueden evitar el descenso. Desde entonces, el club participó en la Liga Regional Suroeste, hasta que en 1974, le admiten para jugar en el Grupo Sur, de la recién creada segunda división alemana. Éxitoso resulta ser 1976, cuando logran quedar campeones de la segunda división, Grupo Sur, y ascienden de nuevo a la Bundesliga. En ese equipo jugaban grandes jugadores como Felix Magath, que luego triunfaría en el Hamburgo. Allí, logran permanecer dos temporadas, y queda inolvidable la victoria de Liga en 1977, ante el Bayern de Múnich, por un aplastante 6 a 1. Fue en 1985, cuando estando en segunda, logran llegar hasta las semifinales de la Copa Alemana, donde es eliminado por el posterior campeón, el Werdinger. También en 1985, logran ascender de nuevo a la Bundesliga, después de ganar la promoción de ascenso ante el Arminia Bielefeld. Solo pueden mantenerse en la Bundesliga una temporada. En 1989 y 1990, jugarían dos nuevas promociones para ascender a la Bundesliga, pero sin éxito alguno. Todo cambia en 1992, cuando por segunda vez se proclaman campeones de segunda división, y ascendían de nuevo a la Bundesliga. Allí, de nuevo solo aguantan una temporada, y descienden, después de no ganar ninguno de sus últimos 16 partidos. El Saarbrücken suma un total de cinco temporadas disputadas en la Bundesliga. Eso hace, que en la clasificación histórica de todos los tiempos de la Bundesliga, ocupe el puesto 37, con un total de 144 puntos logrados, desde 1963. Con la entrada del nuevo milenio, del 2000 al 2006, el equipo logra permanecer cuatro temporadas en segunda división, emprendiendo luego el camino a categorías inferiores. Llegó a descender incluso hasta la Oberliga, que es la quinta división de Alemania. Actualmente, es líder incontestable de la Liga Regional Suroeste, y tiene todas las papelepas de lograr el ascenso a la tercera división unificada de la Bundesliga, de la que ya fue partícipe de 2010 a 2014. En ese periodo, lograron dos récords de la tercera división unificada. Con la victoria de un 7 a 0 en el estadio del Karlsruhe, tienen la victoria más abultada. También tienen el récord de nueve partidos ganados de forma consecutiva. La sensación llega en la temporada de 2019 a 20, después de eliminar al Colonia, al Karlsruhe, al Regensburg, y al Dusseldorf. Se conviertan en el primer club de cuarta división, en llegar hasta las semifinales de la Copa Alemania. Hecho insólito en el fútbol germano. A fecha de la creación de este vídeo, al Saarbrücken le toca enfrentarse al Bayern Leverkusen, y quizás puedan lograr la machada, de poder jugar por primera vez una final de la Copa Alemana. Sin duda, sorpresas como estas protagonizada por el Saarbrücken, hacen que el fútbol sea un deporte tan seguido y admirado. Y esto es todo por hoy. Como siempre amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo de Clubes del Mundo, con nuevas historias. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.